Inicia la guerra de independencia el 16 de septiembre. Ahora nos vamos con las secundarias. Iniciamos con la escuela secundaria general 43 Luis Guevara Rambranríquez, turno maturita y turno vespermundo. Esta escuela se encuentra en la plaza de Cárdenas, y su profesor Juan Antonio Silla Volante. Y su matrícula, 570 alumnos, hoy de Cina, 7 de junio. Esta escuela se encuentra en el año de 1976. Gracias, novencitas, ya pasamos delante de la adolescencia. Cada uno de las principios de las adolescentes de la finquieta. Se la hace puntada. Los adolescentes, los adolescentes, los adolescentes los saludan. La Escuela Secundaria General Número 210, José Vasconcellos. Hoy se encuentran en Hacienda Olivo, Espina Hacienda Global, fraccionamiento Haciendas de Cuauhtitlán. Su profesor, Joel Reza Palame. Su matrícula, 504 alumnos. Hoy es final.